Perrío salvaje, perrío salvaje, ay, ay, ay Rompón, ponte contra la pared Hacen movimientos 1, 2, 3 Te hacen nada, ramos de este perre Perrío salvaje, perrío salvaje Rompón, ponte contra la pared Hacen movimientos 1, 2, 3 Te hacen nada, ramos de este perre Perrío salvaje, perrío salvaje, ay Perrío salvaje, perrío salvaje, ay Rompón, ponte contra la pared Hacen movimientos 1, 2, 3 Te hacen nada, ramos de este perre Perrío salvaje, perrío salvaje Rompón, ponte contra la pared Hacen movimientos 1, 2, 3 Te hacen nada, ramos de este perre Perrío salvaje, perrío salvaje, ay Perrío salvaje, perrío salvaje, ay Mástrame todo lo que tú traes La izquierda, la derecha y hasta abajo siempre hay, ay Mástrame todo lo que tú traes Perrío salvaje, perrío salvaje Y tú sabes que me vuelvo loca con poco Que yo estoy al lado de esto vuelvo loco loco And I don't need no, need no, need no, need no, need no Nothing better be Pa'l perreo, 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 perreo salvaje Para ti Rompón, ponte contra la pared Con ese movimiento 1, 2, 3 Te hacen nada, ramos de este perre Perrío salvaje, perrío salvaje Rompón, ponte contra la pared Con ese movimiento 1, 2, 3 Te hacen nada, ramos de este perre Perrío salvaje, perrío salvaje Ay, ay Perrío salvaje, perrío salvaje Perrío salvaje, perrío salvaje Ay, 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 ay Ronda, ronda contra la pared Con ese movimiento 1, 2, 3 Te hacen más rumbo desde el parque El río sale, el periós sale Ronda, ronda contra la pared Con ese movimiento 1, 2, 3 Te hacen nada que más te vaya Pero no soy yo, ay, pero no soy yo, ay